Ya tuve la oportunidad de traer una lista donde hablé sobre las figuras que aún no muestran su máximo poder Debido a que Oda tiende a darle grandes introducciones a personajes para subirnos las expectativas En esta ocasión toco una segunda parte porque hay varios combatientes que merecen ser tomados en cuenta El criterio es sencillo, personajes que mantienen un poder oculto Puede que entre alguno y otro que hemos visto luchar Pero al tener tiempo sin saber de ellos, puede que hayan mejorado Un ejemplo claro fue el agente Ropluchi, quien volvió con el despertar de su habilidad El gobierno mundial no se detiene y sabe perfectamente la situación caótica en la que se encuentra el nuevo mundo Intentaré dejar mi fanatismo de lado para que esto quede lo mejor posible Desde ya puedes dejarme en los comentarios esos personajes que tu consideras que mantienen su poder escondido Verdaderamente hay bastante tela que cortar en este aspecto, no será un top como tal Hoy me siento con bastantes ganas de hacer una lista de otros 10 personajes que mantienen un poder oculto Intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto Te pido algo de todo corazón, suscríbete y no olvides activar la campanita Estoy emocionado porque superamos los 46.000 nakamas Estamos cerrando el año con una muy buena cifra Gracias por apoyarme en esta aventura Estos días intentaré subir la constancia Tengo muchos proyectos en mente y pienso traerlos en lo que me sea posible Intentaré hacer directos más seguido para interactuar con ustedes Hay muchos temas de que hablar Un remake dirigido por Witty Studio El spin-off de Ryuma La situación del manga La gran animación del anime En fin, te recomiendo a que mires el video hasta el final Sin duda será muy interesante Te invito a que te relajes Busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación Sin más que decir Empecemos con el video El antiguo carcelero de Impel Down en su momento tenía casi el mismo nivel que el alcaide Maguiyang Luego de ingresar a los piratas de Kurohige todo se volvió un misterio Tenemos claro que es un espadachín experto en sigilo Pero no sabemos hasta qué punto ha pulido sus habilidades En la isla pirata cuando luchó contra los marinos de SWORD no fue de frente Aprovechó el momento oportuno para atacar Claramente no era rival para Garp Pero eso aún no esclarece el nivel que posee Me llama mucho la atención Shiryu porque será quien enfrente a Beckman o a Zoro Quienes tienen un nivel desbordante en este momento La fuerza de este asesino despedado no la tengo muy clara Es más que obvio que debe ser mucho más fuerte que antes del time skip Ya que de no ser así no duraría ni dos segundos La tripulación de Kurohige en conjunto ha tenido un gran power up Gracias a las habilidades que robaron No hay que olvidar que las tripulaciones de los Yonkou actuales Están a un nivel muy alto Y bueno cualquier cosa puede pasar Puesto número 10 Shiryu de la lluvia Un almirante que no posee el mismo postulado ideológico de la organización No le interesa ir en contra de la misión cuando lo vea conveniente Isho Fujitora ingresó en la marina durante el time skip Es un espadachín con una habilidad más que llamativa Se encuentra en la plaza 9 porque no ha luchado en serio Endres Rosa no tiene interés en Sabo y mucho menos en Luffy Cuando ocurrió el ataque de los revolucionarios a la tierra santa Más bien los ayudó en la liberación de esclavos Tomando todas las responsabilidades sin importarle nada Fujitora es una incógnita viviente Ya que en ningún momento ha peleado en serio Se nota que prefiere no seguir las órdenes Pero por alguna razón calificó para ser almirante A diferencia de Aramaki no es imprudente Y se toma las cosas con calma Es una realidad que el verdadero poder de Fujitora se mantiene oculto Espero ver en el futuro el techo de su fuerza Puesto número 9 Isho Fujitora El flashback de Kuma a muchos les ha tocado el corazón Está revelando una cosa tras otra de mucho interés Lo cierto es que el osito cristiano pertenece a una tribu donde es el único sobreviviente Ahora bien debido a su trato con el gobierno Perdió su humanidad y con ello la libertad de tomar decisiones por su cuenta No hay que olvidar que es un guerrero temible con una habilidad muy poderosa Pienso con firmeza que el techo de su poder no ha sido conocido Y espero verlo en la ciudad futurista Mucha atención, esto lo planteo si logra recuperar sus memorias El hecho de no tener voluntad hace que pierda sus capacidades El escenario perfecto de mostrar todo su potencial es contra Saturno Que le hizo mucho daño Kuma ha tenido que vivir cosas terribles a causa de las injusticias del gobierno Pero ahora Nick está de su lado y el contexto es distinto Puesto número 8 Kuma Dragon mencionó que ahora que declararon la guerra contra los dragones celestiales Es cuestión de tiempo que vengan los caballeros sagrados Un escuadrón elite que se encarga de la protección de estos nobles En God Valley, estos caballeros hicieron presencia luchando contra los piratas de Roger Ya esto nos da una idea de la fuerza que pueden tener El único conocido es su capitán Garlin Figarland Que tiene un parecido más que notorio con Shanks el pelirrojo Para darnos una idea, estos caballeros como mínimo deben estar al nivel de un almirante Si no, no tendría sentido que sean la guardia real de los dragones celestiales En su momento pensé que los Junko serían el escalón más alto Pero no es así, ya que los ancianos del Gorosei están por encima La nueva era ha traído consigo grandes cambios Estoy ansioso de conocer a los caballeros sagrados Puesto número 7 El actual almirante en flota para conseguir su título tuvo que vencer a un compañero En una lucha que se extendió por varios días que logró cambiar el clima de una isla Akainu por muy poco logró ser el vencedor y con ello impuso su posturado ideológico La razón de que se encuentra aquí es que su poder tuvo que aumentar En la guerra de la cumbre sería tratado como un juguete por Shirohige Por muy poco logró salir vivo de allí Pero en esos dos años las cosas han tenido que cambiar Sabe perfectamente que las nuevas promesas no se detienen Por lo que debía hacerse más fuerte para no quedar atrás Debido a su cargo no puede moverse con total libertad Pero afirmó que está preparado para enfrentar a cualquiera que se oponga a la marina Es cuestión de tiempo que entre en acción Pero ahora la situación es distinta Ya que las nuevas promesas si pueden darle pelea Bueno eso lo veremos en poco tiempo Puesto número 6 Akainu El villano por excelencia de esta obra Ha aprovechado cada abertura para hacerse un nombre en el mundo de la piratería Muchos pensarán que ya conocemos la fuerza de Kurohige Pero en realidad no es así Ya que claro lo hemos visto luchar pero aún sin mostrar hasta dónde llegan sus capacidades Me llamó la atención el hecho de que pudiera derrotar a todos los comandantes de Kurohige Luego de la guerra de la cumbre Así como el hecho de que Rayleigh mencionara que no podía contra él de frente Otro dato válido es que Lao lo puso en un momento crítico Pero eso no significa que ese sea el techo de su poder Tiene dos habilidades rotísimas Y hace poco se reveló que tiene Haki Me gustaría saber qué papel tendrá en la isla futurista Pero todo parece indicar que será una completa lucha sin cuartel Actualmente el nivel está muy alto y aún me tiene con dudas Porque aumentó la recompensa de Kurohige casi a 4 mil millones Puesto número 5 En la primera parte de personajes que mantienen un poder oculto Menciona a Ben Beckman el primer comandante de Shanks Ahora en esta oportunidad quiero hablar del rey de los tiradores Y padre de Usopp La leyenda Yasopp Su nivel de poder es un completo misterio Y lo peor es que no tenemos ni siquiera una pista Se cuentan muchas leyendas sobre él Y no me impresionaría que fueran ciertas Ya que es un comandante cercano al pelirrojo En una ocasión Brownett mencionó que los piratas del pelirrojo Son la tripulación más equilibrada en poder Tomando esto como argumento puedo decir que Yasopp es fuerte Quisiera verlo dando lo mejor de sí contra algún oponente que le exija Es curioso todo el tiempo que han mantenido a los piratas del pelirrojo como un misterio Todas las participaciones que han tenido son para dejarnos con la boca abierta Sin duda son una tripulación que nadie quiere enfrentar Puesto número 4 Yasopp El autoproclamado hijo de Shirohi en su momento generó mucha controversia Pero Kizaru terminó con esto al decir que tiene la misma fuerza que Shirohi en su juventud Ya con esto podemos sobreentender que es un completo monstruo Luego de lo ocurrido en Wano ser encarcelado por el almirante Aramaki Y llevado a la tierra santa Pero lo cierto es que no sabemos como ocurrió Su madre confirmó que Weevil no es un clon Por lo que está casi confirmado que estamos ante un descendiente directo del hombre más fuerte del mundo El nivel de Weevil es desconocido y no me impresionaría que sea alto Su mamá le pidió a Marco que fuera a rescatarlo Un encargo nada sencillo pero que el primer comandante deberá aceptar Porque negarse iría en contra de sus ideales En los piratas de Shirohi lo más importante es la familia Y nunca se abandona a nadie sin importar la situación Me interesa mucho que tanta fuerza podrá tener Weevil Puesto número 3 Es curioso que todos los supernovas hayan tenido participaciones Excepto el monje loco No creo que haya sido olvidado Su última aparición fue en una isla del cielo Viendo como Kaido se lanzó intentando quitarse la vida Desde entonces no hemos sabido nada de él Sin embargo ha tenido impacto en la obra Ya que es el único aparte de Luffy Que pudo vencer a un general dulce de los piratas de Big Mon La razón de que Uroge se encuentra aquí Es que no sabemos absolutamente nada de su nivel actual Puedo asegurar que Oda lo está guardando para algo muy grande Puede que esté relacionado directamente con Nika O tenga algo que ver con el siglo vacío No me impresionaría que por su tamaño sea un sobreviviente de los bucaneros Se pensó que sería el décimo comandante de los piratas de Kurohige Pero esa teoría se descartó con Aokiji Ojalá Oda no se olvide de ese personaje Puesto número 2 Uroge Ya llegamos al último de la lista Un anciano del Gorosei que nos terminó impresionando a todos Nunca llegué a imaginar que esos ancianos tendrían habilidades para el combate Ya ahí García Saturno llegó a la ciudad futurista para convertirla en una completa pesadilla Se tomó el atrevimiento de ir en persona a resolver de una vez por todas el asunto de los sombreros de paja Tuvo la dicha de decir que quería ver como salían vivos de allí La transformación de Saturno es una completa locura Siendo una criatura que seguro viene del inframundo Esto apenas es la punta del iceberg Ya que aún hay otros cuatro ancianos sin contar a Insama Los Junko no son lo más alto en esta obra Además ya Luffy mencionó que ser el rey de los piratas no es su verdadero sueño One Piece aún tiene mucho que mostrar No tendría sentido que esto terminará en poco tiempo Puesto número 1 Saturno Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios Déjame un buen like ya que no vas a subir más videos de One Piece Suscríbete para no perderte mis próximos videos Gracias por llegar hasta esta parte Soy Miguel de Vicente Te mando un abrazo Hasta la próxima ¡Suscríbete para no perderte mis próximos videos!